Laudetur Jesus Christus in Eternum Os saludo a vosotros cándidos espectadores para hablar de un tema que puede, como siempre yo, he explicado en la sección de comunidad Porque uso tanto el tema cerebrantismo en mis títulos Y es para focalizarme en un tipo determinado de público O de piadosísimos espectadores Yo no busco tener personas que aún consideran la nueva iglesia como la iglesia católica Eso a un servidor no le interesa Yo no hablo para esas personas Personalmente, yo estoy haciendo un servidor que tiene una propuesta comunicativa De apostolado, por así decirlo Para una población, para unos fieles católicos Que por lo menos han entendido la gravedad De lo que fue el concilábulo Vaticano II Y estar consciente y tomar decisiones acorde a esa decisión Y acorde a esa posesión de criterios históricos y teológicos Entonces, este vídeo que se llama ¿Cómo fundar una iglesia local cerebrantista? Es obvio que la verdadera traducción es ¿Cómo conseguir fundar una iglesia católica en estos momentos de cerebrantismo? De interreinium Precisamente, hablando de esa palabra Significa, es un tiempo entre dos reinos En que fallece un papa y se escoge a otro Por eso se llama interreinium Entre reinos Este tema que voy a hablar Lo tomé de un libro Que hubo un aralí del serifinismo Que hace una cosa de mes y medio Me dejó una serie de objeciones En el canal de un servidor Usando esta biografía Que voy a usar a continuación Obviamente, para usarla a mi favor Me atacó un servidor Para asumir que yo soy una especie de jansenista Una especie de miembro nodífico Si no, de pistoya Claro, obviamente El serifinismo Es una conclusión teológica C-debrantista O que surge O ella en sí Ella es ser garantista Por más que hoy en día Nadie quiere serlo Está como de moda decir Los grupos que A pocos años o meses Se consideraban ser garantistas Hoy en día Nadie es ser garantista Ni no ser garantistas totalistas Ni no ser garantistas clásicos Que es lo mismo Ni no ser garantistas Seren impedidos Que son los que profesan La texía casi chacón Ni no ser garantistas Ahora Unclavistas Que en mi caso Mucho menos los serifinistas Los que se consideran Los que va prácticamente Dirigido En parte este vídeo Tampoco se consideran ser garantistas Yo soy el único Ser garantista Ahora en internet Por favor Por favor Asumimos un poco La seriedad del discurso La ser está vacante Teológicamente hablando Entonces Y cuando digo eso Teológicamente hablando Es que hay personas Que aluden Argullen Ser sumo pontífice Y están ocupando espacios Sagrados Como en la Basílica del Vaticano Por un Un reclamante del trono Que profesa De estricta solvencia Los 16 documentos Del concilado De Vaticano II Nosotros decimos Que la seriedad Está vacante Teológicamente hablando Obviamente Estaba Está Hay alguien Ocupando Usurpando Esos espacios Pero la seriedad Está vacante Teológicamente hablando Como acabo de decir Entonces En este vídeo Que tenía como título ¿Cómo fundar Una iglesia local Ser garantista? Porque esto no es un juego Esto se puede hacer Yo lo he hecho Yo lo he hecho Entonces es posible Hace un año y medio Dos años Yo no sabía Cómo iba a hacer esto Hace cosas Un año y medio Yo sé cómo se hace Porque me he dividido Beneficiado Yo antes pensaba Que la única manera De lograr Un epicentro Católico Era Fundando Una pequeña Se puede hacer Y es lo que voy a hacer yo Dios mediante Si Dios me da vida y salud Eso que vamos a hacer Que es Hacer un pequeño núcleo Esto ya es algo más técnico Que vaya No quisiera expandirme tanto Pero Para hacer Para hablar Un pequeño detalle De cómo se puede fundar Una iglesia Católica Es que En un espacio Aislado Se haga una pequeña Comunidad de personas Que crean lo mismo Tenga la misma fe Y a partir de ahí Se expanda Como pasó En la media Después de la De Que Después de la caída Del imperio romano Tengo que equivocarme Porque el frente Ha sido cuatro y cinco Todos esos pueblos Bellísimos Que vemos En Europa Fueron personas Que huyeron De las grandes capitales Del antiguo Imperio romano Y se fueron A establecer En En Espacios aislados Fueron creciendo Como comunidades Se hacía obviamente La catedral Una iglesia Y ahí se iba Se hacía los cabildos Se hacía El poder local Se hacían las casas Y iban creciendo Los espacios Pero obviamente Eso va a ser hecho En menor escala Obviamente Pero Lo que vamos a hablar Ahorita No tiene que ver Como una Una forma ¿A qué pasa? Yo pensaba eso antes Que es la única manera Que en mi caso Podría ser eso Ahora no Ahora tengo la idea Mucho más clara De cómo Fundar Una iglesia católica Local O sea Cantista Católica Entonces Yo voy a sacar Un texto De un libro Que me dio Un atalí Del sedfinismo Muy conocido Anónimo Por supuesto Que es Un libro A partir de Un libro Que se llama Ensayo sobre La supremacía papal Volumen 1 Por cierto Al sedfinista Cuando Los pongan Las cascadas De De comentarios Los O maloners O sedfinistas Cuando les pongan Los comentarios Infinitos Que ellos ponen ahí Eso de copiar y pegar Que ponen en la caja De comentarios Es Es obligatorio De lectura Y para la fuente Ellos se jactan De eso Y es El punto más débil Porque ahí De la fuente Se consigue Lo que el autor Quería decir Y cuáles son Los criterios De la iglesia Como voy a hacer Ahora En este estudio Es hecho Por un arcediano Que es un título Canónico Con judición Sobre una parte De una diócesis Puede ser un obispo Es un obispo O es una persona Un sacerdote O un diálogo Bajo Bajo autoridad De un obispo Que rige parte De una diócesis Que el autor se llama Don José Ignacio Moreno Creo que este libro Es del siglo XIX Entonces Yo Busqué Claro Yo me leo las fuentes Y son libros maravillosos Que hablan de la rotina católica Solo que el serifinismo Pretende que Ellos Exponen Una verdad Que se acomoda A la conclusión teológica Y ahí hace un cauce Y ahí exponen Las fuentes Y claro Las personas Que exponen Más incautas Se quedan Digamos que han onalado A veces hasta convencidos O intimidados Pero la realidad Es que al buscar la fuente Sea el magisterio Sea el libro Católico Con empimátrico Con licencias apostólicas Uno se da cuenta De que el texto Ha sido Tendencioso Y en este caso Que es el volumen Número 1 Este Adalid Del serifinismo Me puso como objeción Un texto De volumen 2 Pero Al equivocarme Del libro Me conseguí esta joya Que es La forma Voy a explicar Más o menos Lo que pienso Decir en este vídeo Hay formas Canónicas Tradicionales En la iglesia De fundar Una iglesia Sin Autoridad Del Papa Sin Tiene un nombre Sin Promociones Sumo Pontífice Y esto Me lo voy a especificar Ya en el siglo XIX Esta parte Ese vídeo Está dividido En pequeños capítulos Este capítulo Empieza con una objeción Que el mismo autor Se va a responder Claro Son objeciones Que la gente hace Que enemigos De la iglesia Hacen Otros Sectarios Han hecho A la supremacía Papal Entonces La objeción Inicia así Pruébenos Por cierto Este Este está hecho En un castellano Bastante refinado Un castellano Podríamos decirle De comillas Antiguo Que Los modos De hablar No son ya Los nuestros Infelizmente hablando Entonces Obviamente Empieza así Pruébenos La objeción Empieza de esta forma Pruébenos Que las facultades Anexas A la divina misión Que recibió Cristo De su padre Y les comunicó A todos Generalmente Sin preferencia Alguna De ellos Entre parientes Dices Dice Es decir Sin darla A unos Negándola a otros Son por ello Inimitables De suerte Que No puedan Circunscribirse A ciertos lugares O causas Según lo pida El buen gobierno De la iglesia Por la inminente Otro dirá Que creó El mismo Jesucristo En San Pedro Y sobrepuso A todos los demás Yo estuve un tiempo largo Para entender Somente la objeción Porque el autor Va a responder De forma Maravillosa La objeción Tiene Tres puntos Al principio Parece la objeción Clásica De los sismáticos Griegos Que dicen Que el texto Plantea la objeción De que las facultades Divinas Ojo Cuando hablamos de divino Nunca me lo alcanzaré Pero es cierto La palabra divino Implica una situación Que es eterna Que es trascendente Que es inmutable Ojo Y es trascendente E inmutable A cualquier situación Etemporaria De la iglesia Entonces el texto Plantea que la objeción De que las facultades divinas Otorgadas por Jesucristo A los apóstoles Deben ser ilimitadas Y no pueden estar sujetas A limitaciones masadas En el buen gobierno De la iglesia Le hace No existe posibilidad De que Un papa Por ejemplo Según esta objeción Limite La misión Por derecho divino De los obispos Que son descendientes De los apóstoles Esto es una iglesia Que estoy diciendo yo Mucho cuidado De forma así Tácitamente Está condenado No es católico Entonces Aparte La objeción Se transforma En otra cosa Jesucristo Al otorgar a San Pedro Una autoridad Antes de esta De estabilizar La jerarquía Porque eso es cierto Jesús le dio A San Pedro Las llaves del cielo Lo constituyó Roca De la fe De la iglesia Su profesión De la fe ¿Cuál profesión De San Pedro? El Cristo Tú eres el hijo De Dios vivo Eso fue lo que dijo San Pedro Esa primera Gran piedra De la iglesia Jesucristo es El hijo De Dios vivo Es el Mesías Es el Cristo Es el ungido Es el hijo De Dios De Dios Vivo Esa fe Es la de Pedro Es la roca Que se basa Todo el edificio De la iglesia De forma mística Obviamente Entonces Esa jerarquía Perdón Este primado Fue fundado Antes de la jerarquía Antes de criar sacerdotes En la última cena Y obispo Hay personas que dicen Que los obispos Se fundaron En la última cena Y después Hay personas Que sostenemos Que se fueron fundados Después de la resurrección De Cristo Pero eso es un tema Que no viene a parte Lo importante Es que el primado Se funda Antes de la jerarquía Entonces Esta autoridad Está sobrepuesta A todos los demás Y la objeción Hace entender Que Para atacar al papado Para atacar al primado La objeción Como un defecto Sobre el derecho divino Del propio Cristo De misión La misión de Cristo Está estructurizada Por el papado Esa es la objeción En sí Por lo tanto Cualquier circuncisión Continúa la objeción La objeción Esta es la interpretación Que yo hago De esa objeción Porque está escrita De una forma muy dulce Muy 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 elitesca Muy elevada No está hecha Para cualquier persona Esa objeción Lo que sea muy especial Y tuve que presentar A mí más o menos Desglosar Lo que otro Está objetando Por lo tanto Cualquier circuncisión Vaya Cualquier límite De la profesión Para la práctica De la fe De la fe De los fieles Disculpadme Debe establecerse En función De los principios Católicos Tradicionales Y no como requisito Institucional Para el gobierno De cobal de la iglesia Entonces El autor Esto queda claro La objeción Es que la misión De los obispos Dada a Jesucristo Jesucristo dio A los apóstoles En general Se mantiene Hasta el bien día El papado Según la idea De la objeción Es un organismo Que obstaculiza Esa misión divina Y La posibilidad De que Nuestros requisitos De requisitos Canónicos Para esa misión De los apóstoles En cada obispo Es algo Que puede Que es algo Que no Debe plantearse Porque Puede Digamos que Obstaculizar La profesión Y práctica De los fieles De practicar Su credo El credo De la fe Obviamente Entonces Sabiendo esto Este tipo De objeción Y esto es lo que Nos atacan A nosotros Porque ese Definista Vais Ah no Ustedes son así Ustedes se comportan De esa forma Ustedes se comportan Como un sismático griego Se comportan Como algunas otras Herigías Que han existido En la iglesia Que miran La autoridad papal Pero eso no es así Porque Nuestros Accionar En la iglesia De los De los que Reaccionaron Frente Con silabos Vaticano II Con todos sus efectos Han predicado Que el doctor Me va a responder A esta objeción Y el doctor Me dice Este arcediano El doctor Don José Ignacio Moreno Me va a decir a mí Que puede Y dice El común De los fieles Indistintamente Ocurría Roma No digo Ya en América Pero aún En la misma Europa O la bondad De Jesucristo Se restringe Únicamente A los acarralados Y rechaza A los demás Respondemos Que ni a uno Ni a otro Entonces Él empieza Diciendo que El común De los fieles Y Esto es algo Que voy a explicar Un poco más adelante Pero El común De los fieles Es que En el derecho Eclesiástico Insiste en una distinción Entre el derecho Eclesiástico común Y el derecho Eclesiástico particular Y son Que sabe que existen Necesidades Particulares Que ellas Son diferentes Al derecho Eclesiástico Común A toda la iglesia Entonces Cuando una comunidad Eclesiástica Necesita algo Particular Que no puede ser Analizado por el derecho Como un nuevo recurrido Entonces Él dice que Ni solamente en América Pero en América En el siglo XIX Aún estaba Aún era tierra de misión Aún estaba En expansión Y Europa de la Vista Como puede ser Hoy en día Como un lugar Mucho más próspero Entonces Él dice que La bondad de Jesucristo No se restringe A sitios geográficos Ni se restringe A caudalados O personas Con poca Con poco Caudal De recursos Entonces Nos dice que Condenúa Y es algo maravilloso Dice que El poder de la iglesia Lo repetiremos siempre Y yo también lo voy a repetir La potestad de la iglesia Hay que saber La iglesia Lo que es La iglesia Como dice Este catecismo Este libro Un libro Baneado Un libro No baneado Es un libro Proscripto En el séfinismo Ningún séfinista Usa este libro Esta es una edición Yo lo he explicado Varias veces No me voy a cansar De decirlo Esta es una edición De 1905 Es una transcripción Obviamente Del catecismo De San Pio X Para la diócesis De Roma La edición Que uno debe usar Realmente Es la edición De 1912 Pero esta es de 1905 Este catecismo Fue abrogado Fue abrogado No puede decir Con unas nociones Oscuras Que no vienen Al caso A explicar Pues este libro Tiene El compendio De la fe Católica Y aquí Se define Iglesia Entonces El poder De iglesia El poder De iglesia Que es Todos fieles Bautizados Que Reciben sacramentos Y obedecen A sus legítimos Pastores Y profesan La fe Católica El poder De la iglesia Ese poder De la iglesia Jerárquico Lo repetiremos Siempre Sea cual fuere No es Para destrucción Sino para la edificación De los fieles Y lo que se ha Establecido Para consultar El orden Y el bien De las iglesias No debe Convertirse En su daño Vaya El poder De iglesia Todos Esos documentos Que son De derecho Eclesiástico Que son Hechos Con autoridad Papal Que restrigen El orden Y el bien De las iglesias Que es Derecho Común Como habíamos Hablado Previamente La distinción Entre derecho Común Y derecho Particular Hay documentos Como el Arcandis Apostólicas Edis Claro El derecho Común De la iglesia Es como Hacer un Cónclave Y lo que hay que hacer Pero ese documento Hoy en día Entre otros Ciertos Requisitos Del código De derecho Canónico Que es Para el orden Y el bien De las iglesias Ese poder De la iglesia No Fue No está Hecho Para destrucción Sino para la edificación De los fieles En estos momentos Si yo pusiera Claro En estos momentos Las personas Están aplicando Una conclusión Tológica Enmarcada Sin un tipo De tolerancia Sin un tipo De percepción De lo que es La edificación De los fieles Obviamente Están trabajando En contra Es la destrucción De los fieles O sea Ellos deberían Quedarse en la casa Basados Cubiertos De forma Simbólica Por el orden Y bien De las iglesias Y no es Para la edificación De los fieles Entonces Este Esto Se ha convertido En un daño Para los fieles Y para la iglesia Vaya Ellos están También Dañados O sea El homal El ser finista Ha sufrido Un daño El propio sistema De creencias Tiene la tendencia A la destrucción De los fieles Y a convertirse En el daño De los mismos Y esa no es La idea De la iglesia Ese poder De la iglesia No está hecho Para eso Está hecho Para edificar Y para Ese argumento Que es para Que es para Ordenar La iglesia No está hecho Para hacer un daño Para los fieles Entonces Sabiendo esto Así es Que cuando La distancia O la pobreza En este caso Podemos decir Que la ausencia Pero Eutón Me plantea En la realidad De su vida De su época Me plantea Que dice que La distancia O la pobreza No les permite Recurrir a Roma Le hace Al sumo pontífice En sus necesidades Privadas Aún en Europa Cesa Y debe cesar Toda Restricción De la autoridad Episcopal Especialmente Cuando el negocio No da espera Es así Cuando la distancia A la pobreza En este caso Cuando la ausencia No puedo recurrir A Roma Como he hablado De un principio ¿Para qué? Para ejercer El derecho Eclesiástico Particular En las necesidades Privadas De cada comunidad Unos fieles Que se han dado A cuenta De la apostasía Y quieren entrar En la iglesia católica O volver a reconstituir Como estaban En su juventud En la iglesia católica Como el caso De mi madre Por ejemplo Otros ancianos O personajes De mi edad Que queremos Reintegrarnos O volver a entrar A la iglesia católica Debemos consultar El papa O el encargado Directo Que se ofrece El obispo Pero no puedo Ni siquiera Recurrir a eso No voy a recurrir Al papa Porque el obispo Recurriría al papa Entonces eso Al no estar presente Porque Por la distancia O pobreza Que me permite O sea No puedo recurrir A Roma Tengo un obstáculo Que no me permite Recurrir al papa En este caso El actual interreño El actual La actual sede vacante En mis necesidades privadas Que es recurrir A los sacramentos Lícitos Válidos Todos queremos Los sacramentos Lícitos y válidos Queremos una jerarquía Queremos Tener nuevamente Una estructura jurídica Un cuerpo jurídico Queremos tener Nuestros obispos Nuestros parcos Nuestros metropolitano Nuestros arzobispos Nuestros canónicos Nuestros monjes Nuestros conventos Queremos volver a tener eso Queremos Como ya dije Recibir sacramentos Recibir confesiones Que para eso Se necesita una jurisdicción De forma objetiva Entonces Cesa Debe cesar ¿No que cesa? Debe Cesa y debe cesar Toda restricción De autoridad episcopal Especialmente Cuando Especialmente Cuando el negocio No le espera Le hace los oficios No le espera O sea O sea El obispo Reynado Como quieran llamarlo Como las personas Que quieran llamar Obispos ilícitos Obispos Reynados De forma irregular Como se han hecho Estos 40 años De ese levantismo Como concepto Teológico Entonces Esa autoridad episcopal Ella es parecida Ojo Voy a decir algo Que no se me malinterprete Esa autoridad episcopal Se ha extendido Esa jurisdicción Que le se ha dado Por el episcopal Una irrestricción Que conviene al Papa Restringir En estos momentos De ser vacante Y en la época Que el doctor va a seguir hablando Pero en este momento En la época De esos obispos Que estaban en misión Necesitaban algún tipo De hacer una confirmación Ordenar con su sabedur O un diácono La iglesia Tenía una irrestricción De permisos O de promociones A estos obispos Que iban a hacer actos Que necesitarían Una orden de papal Entonces ¿Y por qué? Cuando el negocio No la espera Y el negocio Son los oficios Los oficios Hoy en día Vaya Hoy en día Tenemos personas Tenemos comunidades Que no se me da Que necesitan un obispo Necesitan un párroco Vaya Necesitan un sacerdote Ni siquiera párroco Una misión Un sacerdote Que venga Tantos meses Cada tantos Cada año Venga a una misión Entonces Sabiendo esto Porque estos obispos Que muchos Algunos 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 O la línea Media Ah no no Estos obispos O sea Orantistas No tienen misión No tienen Judicción No tienen No tienen Ningún tipo De mandato Pontificio O de promoción Ojo Entre nosotros Los agandistas Sobre todo Los cumplavistas Que en mi caso Estamos Trabajando Para la elección Del Papa Y entre las dispensas Que el Papa Puede hacer Imaginados Por un momento Que estos obispos Ser agandistas Incluso Vamos a poner También De la línea media De la línea media Los grupos De los grupos De febristas Ellos tienen En principio Objetivamente Hablando En eleccionar Si Pueden ser Ilícitos No tienen Mandato Topal Algunos Reinajes De la Antista Pero vienen De líneas De obispos Que tengan Algún tipo De condena Encima O de condena Oficial De la Santa Sede Algunos Algunos Tienen un pasado Bastante Bastante Turbio Tienen prácticas Esotéricas Algunos Obispos Tienen Dimes Y diretes Niegan O no Haber ordenado Uno O otro Y aún así Aparecen cartas Y que Dicen Las Las ordenaciones Pues estos Que han negado Ordenar A otros Que son Resididas Personales Obviamente Pero El Papa A futuro El Papa A futuro Ese primaz Que la iglesia Va a volver A darnos Entre las Muchísimas Dispensas Que un Papa Puede hacer Es Que la apóstata Que recibió Ordenes En su apostasía Puede volver Ser totalmente Legítimo Y los Ordenados Por un Obispo Sismático También Pueden Tranquilamente El Papa Puede Generar Dispensas A estos Obispos Entonces El Papa Futuro El Papa Católico Que va a ser Electo Dios Mediante En esta Generación Nos va a dar Esas Dispensas Cuidado Pero A modo Formal Vamos a Recurrir Al Papa Nosotros Vamos a Recurrir Al Papa Ahora no se puede Recurrir Al Papa Porque hay un Problema De ausencia Y en ese Momento Cesa Toda restricción De autoridad Episcopal Los obispos Hoy en día En la iglesia Católica Muy en parte Tienen una especie De irrestricción Una especie De amplitud De jurisdicción Suficiente Para actuar En mentes En vías A recurrir Al sumo Pontífice Entonces Este principio Este principio De ese autor Irreflegable Irreflegable Que significa Que no se puede Contrastar O sea Nadie puede Decir Que este poder De iglesia Este poder Del primado Si del primado Papal Que es el derecho Divino Nadie puede Decir Que este derecho Hoy en día En ser agante Está Contrastado Por todos Los documentos Que Que contravienen Obispos Contra La Sin Con ausencia De Promoción Episcopal O De promoción Papal Mejor dicho En este tipo De esa agante Se aplica Esto Si tuvimos En el siglo XIX En una misión Alejada Incluso en Europa Imaginamos eso Y no podíamos Recorrer al Papa Se pueden hacer actos Actos Que necesitarían Judición del Papa Y continúa Este mismo Principio irrefragable De equidad Es el principio Que no se puede Contrarrestar De equidad De la iglesia Que siempre Ha seguido La iglesia Un laico Bautiza Un sacerdote Simple Absorbe En caso De necesidad Sin que esto Se haya puesto A nadie En la cabeza Hoy en día En el siglo XIX Este autor Que tenía Cargo jurídico De promoción Episcopal De promoción Apostólica De la Santa Sede Decía Que a nadie Esto a nadie En su cabeza Puede imaginarse Que el estado De necesidad Pudiese hacer Que un laico Bautiza Como no se puede hacer Un laico No puede bautizar Por el hecho Canónico Se debe bautizar Solemnemente Solo es en caso De necesidad Que un laico Puede bautizar El crimen lo plantea Y un sacerdote Simple absorbe O sea Un sacerdote Necesita Judicción Del obispo Local Para efectuar Confesiones válidas No solamente Sea un obispo Un sacerdote Disculpadme Con ordenación Válida Necesita Judicción Entonces Este principio De equidad Que es No se puede Contrarrester No se pudo Contrarrester En el siglo XIX No se puede Contrarrester En el siglo XXI Y mucho más Ahora Que no hay papa En esa época Tenían papa Entonces Aparte El autor me dice A nadie se puede Ocurrir Que esto no es así Pues sí Hoy en día En el siglo XXI Existen posiciones Teológicas Que digan esto Como un sacerdote Válidamente ordenado Puede Dar Absoluciones En caso de necesidad Un ser finista Me va a decir No se puede Pues sí se puede Lo dice este autor Un autor que vosotros Usáis Usaron contra mí Contra un servidor Y eso Continuamos Disculpadme El pequeño salto A nadie se le ocurre Como dice el autor A nadie se le puede ocurrir En su cabeza Censurar O declamar O declamar Contra la ley Pues sí lo hacen En el siglo XXI Los ser finistas Que en casos ordinarios Reserva el bautismo Al presbítero O al diácono Y la absolución Al sacerdote Ha probado Y expuesto De hacer Con jurisdicción Entonces En los casos ordinarios Sí La iglesia Cuando está Constituida De forma ordinaria Sí Uno debe seguir Estos parámetros En caso De que De que sean Viables Pero cuando La urgencia Y la necesidad Urge Como hemos dicho La iglesia Le da muchísimo Expande Ese episcopado A esa misión Global Que Dios Que Jesucristo Y otros dos apóstoles Y le da a San Pedro La capacidad De restringir Esa autoridad A bienes Y funcionamiento De la iglesia Pero eso Es un tema Para otro vídeo Y probablemente Es el próximo Entonces Sabiendo de esto Por el mismo Principio de equidad Entonces El mismo Principio de equidad Que me dice a mí Que en caso De necesidad Puedo dar sacramentos De forma De forma Bastante Irrestrictos Cuando estamos En tiempos Ordinarios En posibilidad De aplicar El funcionamiento Ordinario De la iglesia Esa equidad Me dice a mí No, mantengamos Lo ordinario Entonces Ese es el principio Que se nos ha olvidado Un poco En la iglesia Hoy en día En exposiciones teológicas Es el principio De equilibrio De la ley De la iglesia O sea De la potestad De la iglesia El iglesia Quiere la destrucción De los fieles Quiere la construcción De los fieles Según este autor Y según otras Encíclicas De papas Como la mystice corpus Pero esto no viene al caso Entonces El autor Empieza Me da un tema Que es el núcleo De este virus El propio autor Me va a decir algo Que yo a veces Imaginaba Pero no conseguía La fuente Y es por eso Que te agradezco A este A la líder Segefinismo Que me dio esta fuente El episcopado En América Yo se me preguntaba Cuando estaban las misiones En América O en Portugal En Hispanoamérica Y en Brasil Que estaban En esas celvas Como Como hacían iglesia Como hacían catedrales Que pasaba Si las cartas No llegaban A España O a Portugal O no llegaban A los reinos Subyacentes Para pedir un tipo De permiso Para fundar una catedral O para ordenar a alguien O para confirmar A alguien Si se moría el cartero Se perdía la carta Se hundía el barco ¿Sabe a Dios? Bueno, ¿qué me dice? El episcopado en América A causa de su distancia Con Roma Ha estado en posesión De dispensar En muchos casos Reservados A la silla apostólica Me parece más claro Sin que esta No ha podido ignorarlo Se haya opuesto Ni jamás Lo haya impedido Los actos De los obispos En caso de necesidad A causa De la distancia De la propia Silla apostólica Vaya El sumo pontífice Cuando no O sea Cuando se tuvo Conciencia De estas ordenaciones Que se hacían Sin permiso papal Estas confirmaciones Estos actos De jurisdicción Supretoria O jurisdicción tácita Que actuaban Los obispos Jamás La silla apostólica Lo ha impedido Oye Si no lo impidió En el siglo XIX No me va a impedir El primado Que este derecho divino Jamás me va a prohibir A mí Todas estas ordenaciones Y las consideraciones Episcopales Que se han hecho Durante el tiempo De ese vacante Actual El propio Preguntó Y rebate Con una pregunta A esas objeciones Iniciales La pregunta Pues Solo obliga A hacer excepciones ¿Quién no sabe Que toda excepción Lejos de anular Afirma la regla contraria Con respecto A los negocios públicos A los oficios Eso significa La palabra negocio A los oficios O sea El quehacer De la iglesia La distancia No importa Después de esa distancia No importa No importa La ausencia Del Papa No importa La distancia Hoy en día No importa La ausencia Del Papa Después viene Y quiero Esto Es por el último El último Trecho De este párrafo Pero hay que Entener claro esto La excepción A la norma Las excepciones Que hoy en día Estamos exponiendo En ese vacantismo A las almas piadosas Que desean Entrar en la iglesia Católica Estamos diciendo Que las excepciones Que estamos planteando Por necesidad Lo que hacen es No anulan La voluntad del Papa En todos sus secretos Le hace En la vacantis Apostólica Cedes En el Derecho En el Código De Derecho Canónico De 1917 Que prohíben Conservaciones Episcopales Sin Permiso apostólico La excepción De la forma Que hemos hablado Las excepciones Lo que hacen Lo que hacen es Confirmar La regla Y que es Es la virtud De la piqueya No de aquí Es cuando El legislador Le hace el Papa Cuando Constituyó Le dio el plache Le dio la La aceptación De estos documentos Que contienen Disciplina Eclesiástica Lo que hacemos Con esta Esta urgencia Es confirmar La intención Del Papa De continuar Con la iglesia Edificar la iglesia Odificar La intención Propia Del documento Es así Teoriza De un autor Y esto es un actor Que tiene Imprimátum No tiene Imprimátum En los libros Pero tiene Es hecho Por un hombre Que es Miembros De las Jueves Encerradas Ordinarios De la época Teoriza esto ¿Quién no sabe Que toda excepción Lejos de anularla Afirma La regla contraria O sea Hoy en día Los obispos Serrantistas Están confirmando Todos los documentos Que En principio Parecían condenarnos ¿Por qué? Porque estamos Actuando en el espíritu De la potestad iglesia La potestad iglesia No solamente es coercitiva Ella también Es benevolente Es para Permitir El crecimiento Integral De la iglesia Como me plantea El propio papa Pío Duodécimo Pío Doce En su encíclica Mistichicorporis Él quiere que la iglesia Crezca de forma Integral Con todas sus partes Con pleno Y con Seglares Pero este autor Me lo confirma Entonces nosotros Tenemos que entender eso Nuestra jerarquía Ella Las excepciones Que se plantean Por caso de necesidad Como me explica Este autor Lo que hace es Confirmar La regla Ordinaria De la iglesia Y al final Dice Un agente En Roma Un agente En el Vaticano Un agente En el papa Un agente De nosotros O sea Nosotros Cuando tengamos En el papa Vamos a enviar Nuestros legados Un pueblo El gobierno Y atendía al instante Todos los despachos Del papa Nada más se necesita La experiencia No nos pone a la vista O sea Estos hombres Estaban habituados A estas cosas En Hispanoamérica Hasta en Europa La excepción Que estos casos Pueden hacer Incluso existen en Europa Pero en el caso De que respondí Este autor Que era Arceliano De Perú Él Nos dice esto Es algo común O sea Nos dice Que un agente En Roma Autorizado por el gobierno Ostendrá al instante Al instante Todos los despachos Del papa Todos los permisos Del papa Todas las confirmaciones Del papa O sea Todas las dispensas Del papa Porque la dispensa Implica jurisdicción Nada más se necesita No se necesitan Fotos No se necesitan Bueno En esa época En el siglo XIX No había fotos Pero no se necesitan Más testigos Más cosas Solamente Legados Legados Con poder De reconocimiento De un lado Se dirigirían Se comunican Con el Roma Con el papa En este caso Para buscar Los suficientes despachos Para transformar Todas estas ordenaciones Todos estos actos Que se hicieron Sin permiso papal Para Para ser Autorizados Y la experiencia No los pone a la vista O sea Es algo común Hoy en día no En el siglo XXI Eso es imposible Es imposible Porque La gente no lee O la gente No tiene miedo A las objeciones De serifinismo O las objeciones Que no hacen Incluso el espectro Modernismo Que son más apabullantes Son ellos Que tienen las estructuras Son ellos Que son reconocidos Pero en el mundo secular Es mucho más complicado Explicar esto A una persona Dentro del nubusor Lo que explicación Se definiste Entonces Culmino Con unas Conclusiones Y son las siguientes Es una conclusión Que hemos hablado Obviamente Es la imposibilidad De recurrir al papa En la imposibilidad De recurrir al papa En las necesidades De 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 Derecho eclesiástico Común O sea Las comunidades Particulares De la iglesia Se concede Al episcopado La autorización Tácita En dispensas Reservadas A la silla apostolica Sin que esto Anule los principios De autoridad Petrina Como hemos explicado O sea La excepción No está anulando La autoridad Del papa Está más bien Reafirmando Eso se funda En el derecho Concedido Por eso Que necesito A los apóstoles De preservar La profesión De la fe De los fieles O sea Conservar el credo Como nos dice El Mateo El San Mateo En capítulo 28 19 Incluso Insisten En los padres De la iglesia Que a este Pasaje De la biblia Dicen que es Enseñar No solamente De bautizos También enseñar La forma inicial De los sacramentos Punto número 3 La justicia De la iglesia Fue creada Para edificar A los fieles No Para su destrucción Ojo Fue para edificar A los fieles No Para la destrucción Todos los documentos Existe un lenguaje De etología Canónica Se llaman Las decretales Que es todo Lo que sale Del Papa O sea Todos los documentos En los cuales el Papa Responde a un tipo De controversia O en los Rescriptos Que también Entra dentro De los decretales Que es todo Lo que sale De la Santa Sede Todos esos documentos Todas las constituciones apostólicas Por más poderosa Que sea el documento Por propia institución De la iglesia Por propia Noción de equidad De la iglesia Fue creada Para edificar A los fieles No Para su destrucción Punto número 4 Por lo tanto Cuando la distancia O pobreza Impide En este caso Cuando la ausencia Del sumo pontífice Del sumo pontífice Disculpadme Impide Los condicionados Recurrir a Roma En sus necesidades En este caso De fundar Pequeñas comunidades Católicas Como se hizo siempre En la iglesia Está permitida Una cierta Irrestricción De la autoridad Episcopal Por parte Del primado 5 Los casos de excepción Lejos de anular La regla Afirma y confirma Los principios Establecidos Por la iglesia católica Le hace Establecidos Por la constitución De la iglesia Como hablamos En los videos anteriores Es Todos los decretos De los concilios Todos los decretos papales Todos los decretos De los obispos Fuera de concilio Que tengan jurisdicción Obviamente Y los padres del iglesia Sobre esta Afirma Estas excepciones En vez de Lejos De anular la regla Lo que hacen es Posibilitar a los fieles La profesión Del credo Que a veces Nos vamos a olvidar Un poco de eso Cosas que salen En este libro El credo Aparece aquí Lo que significa Profesar un credo La voz dice que este libro Es un libro prohibido Puede ser definido Entonces El punto número 6 El poder otorgado por Jesucristo A San Pedro Se refiere Al poder De garantizar A todos los fieles En sí La posibilidad De profesar Integralmente El credo Como lo hemos oído Ese poder atar Y desatar No solamente Es un poder Sí Para llevar El buen gobierno De iglesia Pero es un poder También Para poder vivir El credo Que es Jesús El propio San Pedro Profesó En frente de Cristo Tú eres el hijo De Dios vivo Esa profesión Esa primera profesión De San Pedro Es lo que hizo El papado Esa Esa es la piedra De iglesia Esa es la primera El primer El primer gran dogma Es fe Jesucristo es el hijo De Dios vivo Yo voy a profesar eso Y todo ese edificio Que se creó En dos mil años Yo necesito Que San Pedro Me garantice a mí Profesar ese credo Y es por eso Que hemos hablado En todo este vídeo De que a veces El papado Irrestringe En este caso En la ausencia Es el primado Que irrestringe Todas estas restricciones Hechas En los documentos papales Sin embargo Cualquier limitación A esta positividad De los fieles De procesar y credo Deben ser basados En principios católicos Enmarcados En la constitución De la iglesia Que hemos hablado Son varios renglones Y no como requisito Institucional Para el buen gobierno De la iglesia Eso se tiene que entender En estos momentos Estamos más obligados De volver a reconstituir Los principios De la constitución De la iglesia Que en practicar Cosas de derechos Eclesiásticos Que hoy en día Son casi que imposibles Y cuando tengamos La jerarquía Nuevamente constituida Es que vamos Como dice el autor Vamos A obtener Todos los despachos Del papo Volveremos A tener Todos nuestros Vamos a entrar En el caos De los principios Ordinarios De la iglesia Y con esto Quiero despedirme Y agradecer Vuestra atención Y pedir A Nuestra Señora La Virgen María Su abogación En las muchas Que tiene Que nos viene Mucho del caso Eliminatio Desperationis La eliminación De la desesperación Porque eso Que nos ha llevado Muchísimas Posiciones teológicas Incluso La del Nobuzorno Personas que están Desesperadas Que no saben Cómo actuar Cómo compaginar La La Enseñanza infalida De la iglesia Con las nuevas Enseñanzas Heréticas Confusas De Vaticano Segundo Esa desesperación Que sufren fieles En la línea media Lo que sufrimos Nosotros En ese apantismo Entre Pequeñas diferencias Teológicas Entre grupos Y grandes diferencias Teológicas Con el grupo Cede finistas Que por la intercesión De la Virgen María Es la Eliminadora De esas esperaciones Nos considera Estar bajo el mismo Papa Bajo la misma autoridad Algún día En esta generación De ser posible De forma objetiva Con la elección De sumo pontífice Yubadomne Beredicere Ades Ocetat Incibium Super Nodum Perduca Nos Ex Angelum Amen Nodum Nodum A todos os sentimos